Bueno y lo que vamos a hacer aquí es enseñarles como se hace un rappel Como podrán ver aquí tenemos un 8, la cuerda entra por el círculo grande, se mueve al pequeño y este está atado a mi safety line Lo que vamos a hacer aquí es un descenso individual, no hay nadie más para agarrarte y espero sea de su agrado, vamos de aquí Esto es realmente impresionante Pueden ver como es impresionante bajar en lugares como estos Increíble Ya casi llego, estamos a 12 metros de altura aproximadamente Llegamos hasta abajo ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí!